Oye, reapareció Daniel Bisoño, el muñequi, el muñequi, a través de plataformas digitales, pues nos anunciaron que hoy, en Ventaneando, van a transmitir una entrevista con Daniel, de hecho, a través del TikTok de la productora, esta señora Yari, ¿no? Este, se publicó una partecita en donde habla de, pues, de que va a haber un cambio absoluto físico, o sea, en su alimentación y espiritual, o sea, le está diciendo a Patty, Patty lo está entrevistando y le está diciendo que efectivamente, pues, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y es que, pues, se debatió entre la vida y la muerte algunos días el buen Daniel Bisoño, y por eso es que está regresando a través de su propio programa, Ventaneando, Ya ves que Patty había dicho, ya va a estar aquí el jueves, este, o el viernes, va a andar por acá, pues, bueno, no, no fue al foro de Ventaneando, se fue al, eh, a Patty Chapoy se fue a su casa y ahí fue donde lo entrevistó, yo supongo que por cuestión de salud, pues, no es sencillo trasladarse en este momento, este, involucrarse en el tráfico y todo lo que conlleva ir a un foro de televisión, ¿no? Yo creo que él tendrá que cuidarse mucho tiempo, este, escuché a Rubén Cerda que decía que, que a su esposa la habían diagnosticado lo mismo, te acuerdas que su esposa murió hace poco, que la habían diagnosticado lo mismo y que cree que es muy grave, todo mundo está opinando, la verdad, todo mundo emite una opinión. Si, ya todo mundo, exactamente, la gente ya opina y la gente dice, es esto, pero es aquello, pero no se va a curar, pero sí se va a curar, pero no puede hacer esto, pero sí puede hacer aquello. Yo creo que hay que esperar a que la persona que está teniendo el diagnóstico, si decide compartirlo, pues, bueno, y si no, pues, también, ¿no? Es, es un tema muy personal. Ahora, Patty Chapoy publicó este mensaje, mira, diciendo que iba a tener la entrevista y dice, miren con quién he estado platicando toda la tarde. Ya nos reímos, recordamos, revivimos y lloramos mucho. Qué gusto estar con mi adorado Daniel Bisoño. Lloraron, lloraron en la entrevista. Este, pues sí, es que ella es su segunda mamá. Pero en esa entrevista la vamos a ver próximamente. Hoy. Hoy sale. Es su segunda mamá, definitivamente, ¿no? A ver, pues, a ver qué dice, ¿no? Patty ha sido muy importante en la vida de Daniel Bisoño y yo, o sea, yo creo que Patty debe estar muy afectada por lo que está pasando Daniel, ¿eh? Entonces, bueno, regresó el muñe, regresó el muñe. Y ahí tenemos la imagen, por fin, de Daniel Bisoño regresando a la artistiada a través de una entrevista desde su casa, sí, pero sería bien. Yo lo vi bien, o sea, guapo, peinadazo, todo.